La decisión unilateral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, va contra el derecho internacional, declaró el mandatario francés Emmanuel Macron, quien expresó además su desaprobación. Macron declaró este jueves en una rueda de prensa durante su visita oficial a Qatar, que no comparte la decisión y la desaprueba porque contraviene el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Francia defenderá esa postura durante la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. El presidente francés se entrevistará en París con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para dialogar sobre la controvertida cuestión. Notimex